Te habla Gloria Royave, te invito a reprogramar tu mente para entrar en la frecuencia del amor. Construir relaciones nos permite entrenar para poder vivir en esa frecuencia de amor. Las relaciones son todo un ejercicio, las relaciones son un gimnasio para el espíritu. Me encanta lo que nos decía Gerardo, no podemos evolucionar por otros, que es lo que a veces queremos hacer, resolver la vida de los demás para que no sufran. No podemos evolucionar por los demás, sin embargo, no podemos evolucionar sin los demás. Porque el indicado de tus relaciones muestra mucho de tu desarrollo espiritual. Las relaciones son un gimnasio que me permiten entrenar en comprensión, en flexibilidad, en aceptación. En las relaciones me miro, en las relaciones aprendo. Entonces hay personas que pueden decir, yo por eso no me relaciono con nadie. Es más fácil no hacer relaciones porque no tengo conflictos con nadie. Yo no me meto con nadie, eso sí que nadie se meta conmigo, obviamente. Es más fácil no hacer relaciones porque no hay que hacer ningún trabajo en ti. Sin embargo, vas a tener cero desarrollo. No tienes desarrollo espiritual si no te relacionas con nadie. Una persona que se aísla no hará relaciones, esa persona no tendrá la oportunidad de reconocerse a sí misma a través de las limitaciones que le genera relacionarse con el otro. No puede tener la oportunidad de trabajarse a sí misma porque ni siquiera se da cuenta qué limitaciones tiene. Las relaciones son indispensables para el desarrollo espiritual y podríamos asegurar que necesitaremos pasar primero por relaciones de destino antes de pasar por relaciones de amor. Por eso nosotros jamás fracasamos en las relaciones. Nunca. Cuando terminamos una relación hemos fracasado. Hemos aprendido que no se hace en una relación. En las relaciones de destino aprendemos lo necesario para adquirir herramientas y poder construir después una relación de amor. Por eso cuando terminas una relación con alguien y te quedas culpando al otro, porque es que no hay un culpable. Entonces, es que me hizo, es que fue que, es que lo otro, es que lo demás allá. No te estás mirando tú. ¿Cómo puedo mejorar yo mirar hacia dentro de mí mismo para hacerme correspondiente con una mejor relación? A menos que tú decidas aprender en ti, jamás vivirás una relación de amor. Tenemos varios conflictos en el tema de las relaciones, la interpretación conceptual. Realmente no sabemos cuál es la función de las relaciones en nuestras vidas. No sabemos cuáles son las claves para poder construir una relación de amor. No sabemos cómo nos comportamos nosotros en el juego de las relaciones. Cada uno juega un rol y el amor es entrenable, no es inalcanzable. En las relaciones, todo el tiempo, nos estamos dando la oportunidad de reconocer, no la ley del espejo, que es que el otro me muestra lo que yo soy y entonces no me gusta. Esa ley así interpretadita es muy acomodada. Entonces llegan y dicen, no, es que yo no soy como aquel. La ley del espejo a mí no me aplica. Las relaciones te muestran tus limitaciones mentales para poder aceptar a las demás personas como son. Para aceptar como son, sin juzgarlas, sin condenarlas, sin criticarlas, sin agredirlas. Esa es una gran oportunidad en las relaciones. Conocer mis limitaciones mentales para poder aceptar la diferencia. ¿Conocer algún grupo de personas que lo que no pueden reconocer lo atacan y lo agreden? ¿O lo que no pueden aceptar? La idea es terminar lo que no me gusta para pensar que el mundo estaría mejor sin eso. Las relaciones son una maravillosa oportunidad. ¿Y a quién puede estar pensando en este momento? Yo vivo solo o yo vivo sola. Yo escogí estar sola y estoy súper bien. Eso solo lo sabes tú. Eso solo lo sabes tú. El que hayas decidido permanecer solo o sola no quiere decir, no quiere decir que tienes un problema de relaciones. De hecho, en sí no tienes ningún problema. Tienes un aprendizaje. Depende la razón por la que decidiste elegirlo. Hay personas que nunca se casan. Esa tía que todo el mundo quiere, esa tía que todo el mundo ama, que todo el mundo la invita, que todo el mundo la llama. Esa tía donde todo el mundo quiere llegar. Esa tía no tiene un problema de relaciones. Simplemente decidió vivir sola. O en el plan de su alma, no traía como parte de la tarea vivir en pareja o tener hijos. Depende. Les voy a dar una clave y una receta. Para que en la vida siempre los provea de amor, de compañía y de recursos. Vuelvanse irresistibles. Absolutamente irresistibles. ¿Y cómo somos irresistibles? Con nuestro cariño, con nuestro afecto, con nuestra amabilidad, con nuestra simpatía. ¿Cuántas personas estarían dispuestas a poner el hombro o abrir los brazos si ven que te resbalas para que no te golpees? ¿Cuántas personas lo harían? Vuelvete irresistible. Así como un merengue en toda su textura. En toda su delicia y su dulzura. O como un más melo. Como dicen por ahí, dura más un merengue en la puerta de una escuela. ¿Y cómo te vuelves irresistible? Respetando a los demás. Sin juzgar a los demás. Sin condenarlos. Aceptar a los demás no significa que estás de acuerdo como son. Los respetas sin la diferencia. No los agredes, no los juzgas, no los condenas, no los criticas. Eso es amar. Estamos aprendiendo a amar. Estamos aprendiendo a relacionarnos. Y el camino no es, mejor me quedo sola, mejor me quedo sola. Es que no hay con nadie. No hay con quién. No hay con quién relacionarse. No es que no haya con quién. Es que necesitamos cambiar los conceptos sobre el amor. Sobre la verdad del amor. Sobre la verdad de compartir. Sobre la verdad de qué es cierto o no. Del amor. Este mes tenemos un taller con Mónica Arroyaba, el 26 de enero. Y vamos a tener varios likes con ella. El 26 de febrero, perdón. El 26 de febrero del año 2022. Tenemos una conferencia con Mónica online. ¿Qué herramientas podemos utilizar? Y les aseguro que una cosa es la vida con información y otra cosa es sin información. Por ejemplo, esa información de indonancia que nos dieron. No se deje, no permita, delimite, hágase respetar. Y como lo haces, decidiste mejor quedarte solo o sola para no entrenar. Te hablo Gloria Arroyave. Te deseo un feliz y maravilloso despertar de conciencia.